Pero, ¿no sé si yo debería estar al tanto de esto? Claro que sí, Consuelo. Le acaba de decir mi marido que confiamos plenamente en usted. Y presta atención que aquí habrá unas 500 pesetas. ¿Tanto? Hombre, es que son muchos pagos los que tenemos pendientes. De tanto en tanto caen nevadas tan copiosas por allí que las carreteras quedan cortadas durante semanas o incluso meses. ¿Y cuándo crees que podrás volver junto a ella? Todavía no se sabe, ¿no? No se sabe todavía. Parece ser que van a seguir aislados hasta primavera por lo menos. Además, es que no sé dónde está. ¿Pero cómo es eso, hijo? Fernando. Si mi marido se ha ido sin despedirse de nadie, ¿cómo sabes que se ha marchado? El desgracío ese de Jesús, el de San Juan. Que después de tener apalabrada la compra del negocio de pompa fúnebre, pues no va y se me echa para atrás. ¿No le ha dicho que Gonzalo se marchó a cambio de dinero? No, aún no. Pero ese era el plan, señor. Demostrarle a María de qué pasta está hecho ese hombre. Deja que me guarde esa carta para el futuro. Ya sabré cuándo usarla. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha desaparecido? ¿El qué? ¿Qué estás diciendo, Marcela? Que nos han robado, padre, que nos han robado. Ya está bien. Todo lo que nos teníamos que decir nos lo hemos dicho. Así que ahora cada uno por su lado. Ni siquiera sabes lo que te iba a decir. Es que me da igual. Eres una egoísta. Soy realista. No. Eres una egoísta. Una ingrata de tomo y lomo y una mala amiga. Ellos nos han ayudado sin dudarlo. Siempre han estado ahí. Que a mí me da pena, hombre. Por supuesto, no se crean. Pero háten cabos. Que Elsa es la que ha cogido las 500 pesetas. Ella es la ladrona. Siento que debo hacer algo, Carmelo. Respecto a tu situación médica. No. Respecto a las lagunas. Yo estoy bien. Pero puedo dejar de estarla en cualquier momento. Y eso me hace pensar. Me hace plantearme cosas. Quiero hacer algo importante, Carmelo. De nuevo quería ir a buscar a París a sus padres. Pero bueno, conseguí convencerle de que no lo hiciera, aunque no resultó fácil. Pobre Matías. Si queremos que se tranquilice, tenemos que soltarle cuerda. ¿Qué quiere decir, abuelo? Aunque sea arriesgado, si queremos tranquilizarle, tendremos que explicarle los verdaderos motivos de la ausencia de Gonzalo. ¿De verdad? Insinuar que Anacleto y yo tenemos un lío. Pero por Dios, pero ¿por qué tengo yo que soportar semejantes puntadas? A ver, ¿por qué? Porque me cogió un segundo la mano. Mira, Irene, tu enfado demuestra claramente que yo no voy tan desencaminado. Para mí el pasado no existe, María. Solo tenemos un presente. Y con los jóvenes que somos, quizá podamos tener un futuro. Sé la verdad, pero es que no podía decirlo. ¿Por qué Elsa? Porque fue Consuelo quien robó.